Pues sí, misma camiseta, mismo fondo, mismo todo del vídeo de Ronaldinho que subí hace unos días Y es que me he divertido tanto, de verdad, jugando con este Ronaldinho Quizás ya me he hecho a este Ronaldinho el SVC cuando estoy subiendo este vídeo Pero de verdad disfruté muchísimo haciendo ese vídeo y solo jugué un partido De hecho, medio partido, lo podéis ver en el canal Y yo creo que quedó bastante chulo ese vídeo, aunque solo sea un partido Y no sé, por eso me apetece seguir jugando con Ronaldinho Y nada, vamos a jugar un partido y a ver qué ocurre Por cierto, ya sabéis que tenéis como siempre aquí abajo en la descripción la aplicación de OneFootball La aplicación que te permite estar informado sobre el mundo del fútbol Podéis consultar información sobre jugadores, los goles que llevan, todo, resultados de cualquier liga del mundo También, o sea, todo lo que quieráis sobre el mundo del fútbol Lo tenéis en la aplicación de OneFootball, ya sabéis, como siempre, totalmente gratuita aquí abajo en la descripción Y ahora sí, vamos a ver si conseguimos marcar algún golillo rico con Ronaldinho Madre mía, corre ahí, por favor Venga, haz algo Eso es ¡Ay, la elástica, tío! ¡La elástica! ¡No! No me jodas No, 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 hostia, qué mal ¡Ay, Dios! La liada ¡Ay, la que liado! ¡Ay, qué manco! No te creo No te puedo creer No te creo, tío Bueno Venga, va Bueno ¡Céntrala! ¡No! ¿Pero qué centro es ese? Bueno, al final ha salido una jugada de lujo Ven, 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 porfa Madre mía, si me sale eso ¡Ay, qué lápiz! Madre mía, espérate que se la llevaba Sombrero ¡Tijereta, tijereta, tijereta! ¡Uy! Madre mía, es que es una locura, tío Espérate que la gana Verá esto que es, tío Pero, por favor Espérate que la liamos No, sí, la hemos liado, pero para mal ¡Oh, qué gran pase! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Que sí, señor ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Chuta, tal cual! ¡Uf! Madre mía Ahí yo creo que está bieeen ¡Joder! Solo con bicicletas, eh ¡Ah, tío! ¡Vamos! 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 ¡Hostia, venga, por favor, al agrado! Si alguien ha recogido el balón, ¿sabes? Porque me lo echa ahí otra vez al campo No te creo, no te creo, tío No te creo Que me he podido ir del portero ya ocho veces hoy Joder, iba a hacer el running waka waka Bueno, el waka waka, tal cual lo iba a hacer Y me ha salido la ruleta O sea, qué lamentable Bueno Bueno ¡Bueno! ¡Gol! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no, hombre! ¡Venga, ya! Me estoy enojando, eh Bueno, Rabón y Chilena No te... Venga, hombre, por favor, portero Vete un poco allí, ¿sabes? O sea No me jodas Quiero llorar muy fuerte ahora mismo Quiero llorar y reventar el bando súper fuerte ¡Vamos! Otra vez la ruleta ¡Madre mía, tío! ¡Qué vergüenza de jugador! Me estoy refiriendo a mí, ¿vale? No a Ronaldinho, evidentemente Ronaldinho ¡Venga, croqueta! ¡Chuta! Oye, el portero ¿El portero quiere? ¿Es primo de Benji Price? No, obviamente O algo O sea, por favor ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? Venga, Wumbo, ¿cómo? Venga, hasta luego, tío La ruleta aquí Bueno, le ha hecho un caño ¡Madre mía, Ronaldinho es mágico! ¡Otro, otro! ¡Az 20! Que tú puedes, joder Te la vas a comer ¡Venga, ven! Oye, alguien se está riendo muy fuerte de mí Ahora mismo lo estoy escuchando ¡Corre, corre! ¡Una jugada! ¡Dame una solo, tío! Venga, compañero Venga, que ha sido el Búscala ¡Aquí mete a goles! ¡Aquí mete a goles! Porque en el FIFA no los mete O sea, aquí metía unos goleadores espectaculares Y aquí no los mete, tío Pero ¿qué ocurre? No lo entiendo O sea, si los mete Pero el portero, tío Era Jesucristo Pues nada Vamos a ver sus mejores goles Así voy a acabar el vídeo Tal cual Viendo sus mejores goles Porque me gusta Ahí está Gran gol contra el Real Madrid Que le aplaudieron y todo O sea, espectacular Ronaldinho Si queréis también que haga un reaccionando a Ronaldinho Pues también dejádmelo ahí en los comentarios Que oye, se puede venir Evidentemente es el skiller por excelencia Sin duda El mejor skiller que ha habido en toda la historia Yo creo, sin duda Sinceramente A lo mejor, vamos Ese es el más importante Mirad, mirad Mirad las faltas Que tiraba O sea Para mí Uno de los mejores jugadores Así Mejor Mejor lanzador de faltas Y demás Para mí era Marcos Asunza Me acuerdo este gol Venga Compañero O sea, es que no hay otro jugador Que hiciera estas cosas De verdad Y a día de hoy No hay otro jugador Que haga estas cosas Es que no lo hay, ¿vale? Buscadmelo No lo hay No hay otro como Ronaldinho De verdad Lo que disfrutaba yo viendo a Ronaldinho Ahora también disfruto con otros jugadores Pero que me decís también de este gol Que se ve un poco regular Pero madre mía En el mundial además Increíble Súper jovencito Ahí Ronaldinho Y encima se lo marca a Seaman Ex leyenda de FIFA A ver, el número 6 Estamos viendo sus mejores goles Venga A ver aquí Mira, con el Atlético Mineiro Ojo, ¿eh? Venga, compañero Ahí está la clava donde quería O sea Lo que le pasó a Ronaldinho Es que es eso O sea, él tenía la meta De ser el mejor jugador Del mundo Lo consiguió Y pues bueno Ya una vez conseguido Por Diffon Mira, ya está O sea Ya está Yo ya estaría Yo ya Yo ya Yo ya acabo Aquí contra el Atlético de Madrid La chilena, ¿no? Ahí está La chilena Ya os digo O sea, que es que Ronaldinho Era un crack Es que era un crack O sea, él se solo consiguió Y Ronaldinho No sé Hay jugadores que se nota más Pues van más por el dinero ¿No? Ya me entendí Pero es que Ronaldinho Era en plan Se divertía jugando ¿Vale? Es que hay jugadores Por ejemplo Mágico González Que también tengo que hacer un vídeo Sobre él Es que disfrutaba O sea, él No era su trabajo jugar al fútbol ¿Vale? O sea, es que disfrutaba jugando al fútbol Y es que se nota Mirad que golazo aquí también O sea, es que se nota también Cuando un jugador Pues disfruta jugando ¿Vale? Le gusta jugar Joder, a todos les gustará No, supongo Pero ya me entendéis Lo que quiero decir Que no se fijan tanto en el dinero Y demás Es que disfrutan Tú los ves en el campo Y es que tienen el balón Y están todo el rato con el balón Y se ve que disfrutan De verdad Jugando Es algo maravilloso De verdad Que se fijen más en eso Que se diviertan Es que Es que Por favor Por favor Y aquí además Llora Me acuerdo de este gol Me cago en... O sea, aquí está llorando Por la muerte de un familiar Si no mal recuerdo Es su padre O sea, murió su padre Hace unos días O tal Y marcó este golazo Y como que se emocionó O sea, la verdad Que increíble Ronaldinho En donde las ponía De verdad Es que es una maravilla Su gol Bueno, este gol También contra el Sevilla ¿Qué me decís? O sea ¿Qué jugador en un debut Hace esto, tío? Meludo maldito golazo De Ronaldinho Es que es acojonante, tío En su maldito debut Te clava Este maldito golazo, tío Es que es acojonante Y bueno Su mejor gol es este, ¿no? Aquí la controla de pecho Y gol al Villarreal Muy rico Esta Chilena O sea, increíble O sea, hay muchos goles Golazos de Ronaldinho Ya cada uno Que me ponga en los comentarios También su top De goles de Ronaldinho Estos son los que he visto En este vídeo Ya os digo Decidme en los comentarios Cuáles son Vuestros goles favoritos De Ronaldinho Esto más que un top de goles Eran pues los 10 mejores De Ronaldinho Sin top Y sin nada, ¿vale? O sea, la verdad Que auténticos golazos Una estrella Ronaldinho Y de verdad Espero que os haya gustado Este vídeo Y también si os gusta Esta idea De juntar Me ha salido un poco Improvisado también Tengo que decirlo Si os gusta esta idea Ya digo De juntar FIFA Con reaccionando A goles Simplemente O a jugadas También Dadle ahí un apoyito Un like Y también Decidme en los comentarios Y nada, de verdad Espero que os haya gustado El vídeo Yo me despido Me voy Adiós